Nos encontramos pisando el green aquí en Vidanta con nuestra conductora Marlice Edelman. ¿Cómo estás Marlice? Muy bien, encantada de estar aquí contigo jugando golf, practicando un poco. Pero tengo una duda. Quiero saber cómo se mide un par de un hoyo. Bueno, el par del hoyo. Sabemos que en el golf hay par 3, par 4 y par 5. Y son distancias simplemente. En este caso estamos en un par 4, en el hoyo número 15. El par 4 va a medir entre 290 yardas y 490 yardas. Ese es el bracket. De ahí se mide 2 golpes en el green y 2 golpes para llegar. Y eso hace el par 4. Realmente es un reto hacer el hoyo o embocar la pelota en 4 golpes. 2 en el green y 2 para llegar. Así que en este caso tenemos un hoyo par 4 de 398 yardas en el hoyo 15. Ok, me parece bastante interesante y vamos a ver si cumplimos con el reto y lo hacemos en 4. ¿Te parece? Vamos a darle.